Hola, hoy vamos a hablar de cómo aprender a tomar decisiones. La toma de decisiones es una de las labores fundamentales que debe aprender el ser humano en este proceso que todos tenemos de maduración. Tomamos decisiones todos los días y a todas horas. Podríamos decir que incluso el no tomar decisiones es ya tomar una decisión. Las decisiones son el camino que tomamos en cada cruce de vías, por eso lo más importante es saber a dónde vamos, cuál es nuestra meta, qué es lo que queremos conseguir. El niño no toma decisiones propiamente dichas en su vida, las toman los padres por él. Cuando eres un niño de pocos años, los padres eligen la comida, la ropa, los horarios, las actividades que va a realizar, el colegio al que va a asistir, a partir de los 11-12 años cada vez tomará más decisiones que tengan valor en su vida. Lo importante es que aprenda a tomarlas acertadamente. Decía el gran Ortega y Gasset que yo soy yo y mi circunstancia, en una referencia que la construcción de la persona es única, yo soy yo, pero tiene mucho que ver en ella las cosas que nos pasan a cada uno. Me atrevería a añadir a su frase y lo que yo hago con mis circunstancias, es decir, las decisiones que tomo ante las situaciones diferentes que me surgen. No soy un capricho del destino, no estoy determinado por lo bien o mal que me puedan ir las cosas. Soy un ser libre y por tanto capaz de tomar decisiones que me ayuden en los momentos de dificultades para sobrepasar esas dificultades y en los de bonanza aprovecharlos para conseguir mi meta. Esta es la lección de madurez que tiene que ir aprendiendo el niño y la niña que ya va dejando de serlo para convertirse poco a poco en adulto. La madurez está relacionada con tener el control sobre la propia vida más allá de las circunstancias. Generalmente tenemos una actitud de espectadores ante la vida. Voy a ver qué ocurre y entonces haré algo. La persona decidida es la que dice voy a hacer algo a ver qué ocurre, tomando así la iniciativa sobre su propia vida. Yo decido la vida que quiero vivir, no las cosas que me pasan. Ante una enfermedad, ante unos malos resultados académicos, ante un rechazo afectivo, qué hago. Puedo esperar a ver qué pasa o hacer que pase algo para tener yo el control. Como padres es imprescindible acompañar desde niños la toma de decisiones, enseñándoles que si no toman ninguna decisión otros la tomarán por ellos. Por ello es importante saber qué elementos fundamentales forman parte de la toma de decisiones. En primer lugar, la actitud que tenemos ante la vida. Podríamos decir que ante la toma de decisiones nos clasificamos en activos, pasivos, arriesgados, precavidos, decididos, o indecisos. Saber qué tipo de actitud tienen nuestros hijos de manera generalizada es importante para saber si tengo que ayudar empujándole un poquito o frenándole. En segundo lugar, tienen que ser conscientes, y en eso podemos ayudar mucho, de cuáles son las influencias que está recibiendo para tomar esa decisión. Las influencias más notables que tenemos siempre al tomar una decisión son el instinto, la costumbre o inercia, y lo comúnmente aceptado, o de otra manera llamamos lo políticamente correcto. Es decir, que la tendencia natural que tenemos es a hacer las cosas de la misma manera siempre y a mantenernos dentro de las normas aceptadas de manera mayoritaria. En esta edad, para nuestros hijos, esa mayoría está muchas veces representada por lo que hace la mayoría de sus amigos. Su nuevo mundo es el de sus amigos y lo que sea común en su grupo definirá muchas de sus decisiones. En tercer lugar, es imprescindible que nos aseguremos que cuando un adolescente toma una decisión importante, recorra el proceso propio de la toma de decisiones, que consta de cuatro pasos muy claramente definidos. Plantar bien el objetivo o meta a conseguir. Tomar conciencia de en qué punto se encuentra con respecto a esa meta. Examinar con qué recursos cuenta para conseguir dicho objetivo y establecer una ruta o un modo de llegar. En definitiva, tener un plan de acción. Finalmente, el último paso consiste en evaluar los resultados o la falta de ellos en esta decisión que hemos tomado y es esta una fase especialmente importante para los padres de acompañar a los hijos. Tienen que aprender de los aciertos y de los errores. Siempre se puede sacar enseñanza y nosotros como adultos no debemos recriminarles cuando se equivocan, sino ser conscientes de que están aprendiendo con la experiencia a ser adultos y que si se saca enseñanza de cada situación no existe el fracaso, solo el aprendizaje. Así pues, ayudar en el proceso de maduración de nuestros hijos es enseñarles a tener una actitud proactiva ante la vida que les permita tomar la iniciativa y tener el control de sus vidas, enseñándoles a diseñar bien sus objetivos y evaluar sus resultados.